...de las 7 de la tarde, y está, lo veníamos hablando, ¿no? Desde que asumió hasta ahora, te puede gustar, no gustar, en tantos años de... ¿Qué podemos decir? En tantos años de calles, de tribunales, de cámaras, de... Sí, claro. Cada uno debe tener una posición tomada al respecto. Ahora, yo decía, es el más vivo de todos, es el más pícaro de todos. En el momento donde... Tuiteaba, ¿se acuerdan? Carolina Píparo decía, bueno, mañana me junto con Rabarta porque estoy... Afuera. Afuera. O sea, el padre de la dolarización, afuera. Cada uno que salió dando notas. ¿Qué hizo este? Me parece una genialidad, a mí me divierte. Se fue a la Corte, porque además, ahora se lo voy a preguntar, pero me parece que lo primero que hizo fue, vamos a generar... O sea, vamos a aceitar los vínculos que vienen medio rotos, ¿no? Del gobierno anterior con la justicia. Se fue, Mariano Cunio Libarona, fue a la Corte, se sacó la foto con los cuatro ministros de la Corte Suprema, y me parece que habrá dicho, Cunio, ¿qué haces? Gracias por venir a este piso. Habrá dicho, y ahora no me mueves. Ya está, con la foto es más difícil. Exactamente. Lo dijimos acá, dijimos que fue una buena movida. Fue una gran jugada esa. Sí, estuvo bien. Fueron las fuerzas del cielo. Fueron las fuerzas del cielo. Ahora, muchos temas para hablar con el ministro de Justicia. La primera que quiero preguntarte, y la gente que seguramente lo está escuchando también, es qué necesidad. Realmente, guita tenés. Sí. En el laburo te va más que bien. Sos un tipo reconocido en el ámbito del derecho. Mirá, el tema es así. Y esto puede salir mal. O sea, te queda claro que puede salir mal. Sí, obvio. Y no tenés un plazo de duración ni un contrato. Mirá, yo vivía bárbaro. En el sentido que me divertía mucho en la abogacía. Tenía un grupo buenísimo. Sacaba lo económico. Me tomaba muchas vacaciones cuando quería, viajaba. Lo único que me ataba a la Argentina, te digo realmente, mis hijos ya son grandes y viven solos. Es mi novia. Ah, pensé que ibas a decir Racing, pero no. No, Racing, hasta lo... Racing, te digo, lo largaba. Lo miraba por el teléfono. Pero, y el colegio de Racing me atrapá. Pero bueno, no importa. La cuestión es que yo jamás pensé llegar a esto. No estaba en mis cálculos. Y cuando me empezaron a llamar, yo decía no. No, no, no es mi vida, no es mi interés. Es más, yo leía los diarios y mucho no le prestaba atención a las cosas que decía el actual presidente. ¿Pero te gustaba antes? Yo lo conocía de aeropuertos, tenía buena relación y lo tenía por crack. En aeropuertos era un gran... Ah, crack, por crack. Claro, por crack. Era un gran matemático. Le daban un proyecto y él te hacía un análisis tremendo. Aurelienquian decía, no, esto tiene que salir. Y él decía que no y lo terminaba convenciendo que no. Y al revés, esto no tiene que salir. Y él lo convencía que sí. Y el otro es difícil, ¿viste? Entonces yo lo tenía por crack. ¿Pero como proyecto político te interesaba mi ley? No, te voy a dar un ejemplo. El túnel abajo de la cordillera. Si daban o no los números. O tal inversión. Él era un gran analista y matemático. En aeropuerto lo tenían por una persona muy... No salía a comer, se quedaba haciendo matemáticas y estudiando. Muy trabajador. Pero no, yo no tenía mayor relación. Hola, ¿qué tal? Y seguía de largo. Cuando me empezaron a llamar, yo durante meses, no, 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 no. Pasó el tiempo y dije, bueno, lo voy a pensar. Fin de semana largo. Suponete vos agosto. Que tiene que ser agosto porque hay un fin de semana. Y dije, me voy a ir a la playa. Voy a caminar y voy a pensar. Diluvió. No me fui a ningún lado. Me fui al cine. La peor película que vi en mi vida. Una de tal Barbie. Una no sé qué. ¿La de Barbie? Marísima. No sé qué hacía ahí. Estaba mirando la película. Marísimos pensando, se aceptase en mi tío de justicia mirando Barbie. Mirá, es lo mejor. Te digo porque no podés atender esa película. Entonces te pones a pensar. Y bueno, y pensando y pensando. Y ahí fue cuando dije, ¿qué le gustaría a mi viejo? Papá fue muchos años judicial. Yo fui muchos años judicial. Y yo dije, papá estaría contento. Estaría orgulloso. ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo condiciones? Y yo dije, bueno, a mí en general me fue bien en los distintos ámbitos que trabajé en mi vida. ¿Tengo equipo? ¿Puedo llegar a conseguir un grupo de veteranos? Que se jubilaron de tribunales o un grupo de jóvenes de las facultades que me pueden seguir. ¿Puedo tener equipo? Bueno, vamos a escuchar. Ahí dije, vamos a escuchar. Antes no era... ¿Y ahí te sentaste con...? Con un monstruo, Santiago Caputo. Un joven que era media hora, estuvimos tres y pico. Charlando de todo. De la vida, de qué pensamos. Santiago Caputo, ubiquemos, ¿no? El arquitecto, le dijo Javier Milei, el hombre de la exotega de la campaña de Javier Milei. Así lo reconoció él públicamente. ¿Cargo? Y todavía no tiene, claro. No, y no va a tener tampoco. Le voy a preguntar a Acuño por eso, que me tiene como re preocupado. La cantidad de gente que está sin nombramiento y que no se le puede después, bueno, vos lo sabes desde el derecho, no tienen responsabilidades, digamos. Si vos mañana querés accionar penalmente contra Caputo, contra Sturzenegger, en el marco de ser funcionarios públicos, no podés. Pero no importa, seguí contando. ¿Te gustó Caputo? Me gustó muchísimo. Salí impresionado. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No lo escuchamos hablar nosotros. Habla poco, pero habla bien. Y pregunta bien. Yo ahí fui, estaba el hermano, abogado, también un joven muy interesante, desde el punto de vista jurídico, que agregaba y preguntaba muy bien. Y yo salí muy entusiasmado del tema. Después me encontré con Nicolás Pose, que también lo conocía de aeropuertos, más serio, eres ingeniero. Y las cosas que me decían, mano justa, piquetes, yo le agregaba saqueos, usurpaciones, sí, 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 me gustó. Y después apareció Javier. Y en cuanto a lo concerniente, a mí me dijo tres cosas. Mirá, yo me voy a dedicar a la economía y a checar el Estado. Vos, libertad. En justicia vos conocés, confío en vos. Él no conoce, no tiene contactos, no... Nada. No tiene mayores conocimientos jurídicos. Él es un economista puro. Pero es verdad, esto, ayúdame, Mariano, es Mariano Cuño y Barón, el ministro de justicia. Es verdad que no le importa, digamos, que no sabe la diferencia, pero no es en términos, digamos, con una connotación negativa, sino que no está metido en el día a día de saber cuáles son los jueces del fuero federal, cuáles son los decontenciosos. Alguien me dijo, no distingue un fuero del otro. Te voy a decir, no, no distingue. Te iba a decir, yo creo que su cabeza piensa así. Él tiene un cerebro concentrado en una cuestión, que es la economía. Entonces a mí lo mismo me pasa a mí con la justicia. Yo te puedo hablar de justicia. Vos me hablás de energía, no tengo ni idea. Me hablás a veces de economía, estoy haciendo un máster ahora, pero no lo conozco. Entonces creo que él tiene su cerebro concentrado en eso. Y no le interesa la tribunal. Ahí me dijo, libertad, libertad. Y yo te pido tres cosas. Estos principios sí los tiene muy adentro. A ver. Primero, independencia, división de poderes. Que se respete la justicia. Epa, me gusta. Segundo, mirá, vos tenés un montón de cargos vacantes. A estos que están acá no les des pelota. Ni amigos, ni políticos. Elegí los más idóneos. Vos sabés. Eso me encantó. O sea, no tenías que pasar ni por él, ni por Karina. Nada, nada. Elegí vos los más idóneos. Me encantó. Tres, basta de tribunales con operaciones, política. Era el momento que la jueza Ana Figueroa, ex, no se iba. Basta de escándalos. Porque se había trincherado la jueza de casación a pesar de que la corte le dijo, señora, váyase a su casa. Bueno, basta de escándalos, que trabajen en paz, basta de líos, respeto. Y enseguida hizo, tac, y se puso a hablar de economía. Y me tuvo 40 minutos hablándome de Uber, que para mí era un tacho, y Uber era un título, ¿viste? Y siguió con economía, siguió con economía, y hasta que se terminó. Bueno, él tiene su cabeza focalizada en eso. Bueno, y yo salí muy entusiasmado de esa reunión. Y después me pidieron, fueron serios, hacernos una propuesta de trabajo, les escribí un libro. Después me pidieron precisiones, fechas de objetivos, posibilidades de lograrlo, todo muy matemático. Yo lo fui haciendo, después te cuidamos, no aparezcas. Consejos Piolas, y yo fui ordenando mi vida, con cierta incertidumbre, porque aparecía en todo el mundo. Aparece, esto es increíble, hay un cargo y aparecen montones, recomendando, diciendo este es el mejor, este es el regomía, este es el otro. Y te deben decir también, ¿no? Esto de, me dijo tal que tengo que estar... Sí, a mí me llamaron cada uno, ¿viste? Uno para decir, yo vivo en Inglaterra, estoy para ser embajador. Otro que me llamó para decir, yo soy el mejor para ir a la Procuraduría, ¿viste? Entendés, todos los días recibo cuatro o cinco. He perdido amigos. Amigos que... ¿Me podés renovar el contrato que tengo acá? No. No. Pero nos conocemos a los cinco años, sí, pero no está bien ese contrato que tenés. No. Ahora, Mariano, dos cosas. Mariano, Cunio, Libarona, y entramos a, por supuesto, hablar con los chicos y los oyentes que están. Bueno, fue esta visita sorpresa que muchos adivinaron. ¿Se pueden comunicar a dónde? 11, 53, 79, 89, 90. Dos cuestiones de las que dijiste. Me parece que primero lo que viniste fue como, nada, venía una relación muy tensa de la justicia con el gobierno anterior. Soria, para mí, esto es a título muy personal, pero hizo un papelón, fue a prepotear a la corte. De esa manera, la verdad, que no consiguió absolutamente nada más que le cerraran la puerta, le dieran un portazo. Lozardo, que venía de trabajar en el estudio con Alberto Fernández, pero que tampoco logró hacer mucho porque el patria, aparentemente, dice ella, le frenó la reforma judicial, pasaron sin pena ni gloria. Me parece que vos empezaste con, viendo a la gente de la corte, a los miembros de la Cámara de Casación, a la asesoría de magistrados, la reunión con los ex ministros de justicia, donde Soria no fue, una cosa de, acá vengo en son de paz. Ese fue el primer mensaje que quisiste dar. Mirá, es mi forma de ser, esa es mi forma de ser, y la verdad que yo tengo cordial relación con todos. Fíjate, de 16 ministros vinieron 15, el único que no pudo venir fue Rosati, me llamó el día anterior, estoy en Rosario, estoy en Rosario. No, pero Soria. No, Soria no fue convidado. Ah, ¿no lo invitaste? No, 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 no se integraba al grupo. No, pero eso está mal. No, 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 no se integraba al grupo. Y si querés mostrar una foto de consenso. Sí, bueno, aparte vivía lejos. Ah, pero no sabía que no lo habían invitado, es un dato, pensé que no había querido él. ¿Sabés qué es lo que pasa? Cuando yo quise verlo, tampoco lo pude ver. ¿Por qué? Porque no estaba, estaba peleado con los otros, no se juntan los tres, me hicieron unas historias terribles, tampoco me recibieron. Ah, no te recibieron en la transición. O sea, también se tuvo que entrevistar una persona de nuestro grupo con Mena, que tuvo la amabilidad de recibirlo. O sea, no estuvo bueno como nos trataron. Vos fijate que entendí que es una cuestión tradicional que en estos cambios que el ministro recibe al ministro y te explica un poco. Bueno, a mí no me recibieron, ¿viste? Entonces yo que lo voy a estar invitando. Sí, me parece que sí, igual, pero no importa. No, 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 no tuve el trato. Porque es linda la foto, lo que hizo es la foto del consenso, está bueno, en momentos de incertidumbre da mucha tranquilidad. Bueno, por lo menos los ministros de justicia se juntan, digamos, ¿no? Sí, a mí me pareció buenísima en el sentido de que son todos peronistas, K, no K, macristas, no macristas, menemistas, cantidad, de la Rúa, de Alfonsín. Entonces me parecía que era un poco la imagen de Argentina, ¿viste? Yo lo que creo que para que este salga adelante en todo, en tribunales, en la economía, en diputados, senadores, tiene que haber una decisión de todos, del país, de decir, bueno, ¿qué es lo mejor para la Argentina? Y bueno, a mí me parece que lo mejor para la Argentina es que todos los ex ministros que hicieron su muy buen trabajo, era un homenaje a ellos. Gracias por lo que hicieron y denos un consejo. Hicieron mucho. Bueno, trataron, tal vez, y eso vale, ¿viste? Todos expresaron temas que a mí me resultaron importantes. Yo no podía anotar porque iba con el micrófono, ¿viste? Pero después dije, pásenme un resumen. Y me alarmó el tema de todos terminaron perdiendo en el Congreso. No pudieron sacar nada. ¿Viste? El Congreso le frenó todo. Todo. Pero bueno... ¿Y desde leyes a procuradora? Leyes, todo, todo. El Congreso es una máquina de impedir. Si acá no existe en la Argentina una voluntad general de todos los partidos, todos los políticos, yo no soy político, lo tienen claro, de decir, vamos a pensar en la Argentina. ¿Qué es lo mejor para la Argentina? Vamos a nombrar jueces buenos, porque están vacantes, ahí estamos en crisis. 32% de la justicia es vacante. Entonces vos querés decir, yo quiero que sea más rápido el juicio. Una ley de juicio rápido, pero no tienen posibilidad si tienen dos vacantes. Entonces, ¿qué es lo mejor? Vos querés aportar los plazos para que los juicios no te duren 15 años y estén bollando y dando vuelta, pero para eso necesitas un juez. Exacto. Y el 32% está vacante. Y vos tenés un juez federal con tres jugadores a su cargo. Tenés un tribunal ordinario sin jueces. Está vacío. Hace años. Tenés montones de fiscales sin designar. Tenés todos los tribunales vacantes. Entonces no está bueno. Entonces yo qué digo, señores del Congreso, cualquiera sea el partido, nombremos a los buenos. A políticos, todos sabemos más o menos que son los buenos. Vamos por eso, ¿viste? Empiezan a aparecer grupos, ¿no? Nombrame a este, nombrame al otro, nombrame a este, nombrame al otro. Ahí vamos al Congreso, que es donde se va a disputar una de las grandes batallas que tiene que ver con el DNU, que ahora te lo voy a preguntar. Pero dos cuestiones que no quiero dejar pasar. Una, nombraste varias veces aeropuertos, ¿no? Y me acuerdo que en la gestión de Macri se decía es el gobierno de los del Newman, ¿viste? Que era como el gobierno de... Y acá se repite mucho esto de no es el gobierno de Unequian. Mirá, en el gobierno anterior Unequian tenía un montón. Tenía Vilma Ibarra, Alberto lo había asesorado. Guillermo Francos, que estaba también en funciones. Rafael Bielsa. Yo creo que Eduardo nombró bien, y en su empresa. Y eso fue lo que después lo llevó a ir a la función. Es un semillero. Es decir, Miley, Pose, Guillermo, yo, y pará de contar. Pero es todo... Yo era un... Para mí es un cliente que tuvo gran relación cordial con él, 30 años, buenísima él y buenísimos los sobrinos, pero era un cliente más. Yo no estaba dentro de la estructura. Nunca quise estar fijo en aeropuertos. Pero si era un cliente del estudio. Si era un cliente del estudio muy bueno, muy importante y muy buena onda, personal. Pero yo no fui a este lugar por haber estado en aeropuertos. Yo creo que fueron una suma de cosas que lo llevaron a Miley a llamarme. Ahora, Mariano, cuando frente a esto, ¿no? Y ahora quiero la otra pregunta, pero uno se pregunta el conflicto de intereses, ¿no? Este... Le pasó acá, hablaba Ernesto Tenemann con Funes de Rioja, cuando le pregunta si su estudio había participado de la redacción del DNU en lo que tenía que ver con el ámbito laboral. Dijo, bueno, en eso no, pero en otras cosas sí, digamos. ¿Cómo echás luz, digamos, sobre esa zona tan vidriosa que tiene que ver con, no sé, la capacidad de lobby que puede tener mañana aeropuertos, teniendo en cuenta que pose, vos, digamos, estás hablando de segundas, terceras, quintas líneas, que también debe haber, ¿no? Mirá, yo lo que tengo entendido, por los diarios, es que antes de asumir mi ley le pidió a Alberto que había firmado un decreto por el cual le concedió a una de las empresas del grupo la concesión de ciertos documentos, se presentó mi ley y dijo, no, retírelo, no haga esto, no lo firme, lo que motivó reacción. Entonces yo no sé si a Bornequian le favorece o no le favorece. Pero vos, ¿cómo podés garantizarle a los que nos están escuchando? Vos, digo, porque venís de ese semillero, porque estabas muy cerca, porque fueron clientes del estudio, que no van a tener ventajas en el gobierno de mi ley, como tantos otros, digamos, ¿no? Ahora salió el quilombo de Mondino, ¿no? Por el banco Ruele. Por el banco, exacto. No, claro, yo lo que hablé hace bastante, antes de que asuman mi ley, fue, muchachos, cuídense el doble de lo que se cuidan siempre, sobre todo a los sobrinos, que son muy buenos y trabajan mucho. Van a estar muy observados. Cualquier cosa que hagan los van a tratar de cuestionar o vincular o van a decir que hubo un beneficio. Así que presten mucha atención a todos los actos administrativos, jurídicos que hagan. Ténganlo en claro. Yo soy un poco más viejo consultor, digamos. Lo era. Y les advertí. ¿Es que no va a tener una ventaja de aeropuertos? Yo creo que... Viste que dicen que el DNU tiene nombre y apellido, entre esos nombres aparece, ¿no? Este, el de... Yo creo que se van a mirar, se van a controlar muchísimo. Y creo que el espíritu del gobierno es ser transparente en esa materia. Esperemos a ver qué pasa en el futuro. Y no quiero dejar de preguntarte por algo que... Ahora, tengo muchas... Es Mariano Junio, Olivarona, estamos hablando de justicia en este gobierno que arranca, que le digo, ¿no? Tiene que ir por... Yo no sé si me tranquiliza, lo conozco a Mariano hace 30 años. Pero dije, este va por el bronce. Porque la verdad que otro interés... No, 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 es la patria. Sí, es la patria, pero puedes... O sea, tenés el 50% de posibilidad de que salga mal, digamos. Sí, ya sé, pero yo... Romy, yo no voy a volver a la profesión. Si yo no... Pero sos joven todavía. Sí, no, más o menos. Yo tengo 62 años. Suponete vos 65 es buena edad para dedicarme a lo único que a mí me divierte que es dar clases. Y poder viajar y tratar de ver a mis amigos que no los veo, tratar de que mi nieto me dé más bola a mí que a mi consuegra que está todo el día con ella. Difícil, 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 porque hay que generar vínculo el día a mi suegra. Claro, pero vos sabés que te podés... Llegar a Racing con tiempo, ¿no? Vos sos un tipo que camina por la calle, que está en los bares, que a las 7 de la mañana lees, que a las 12 de la noche estás leyendo. O sea, en cualquier lado la gente, mucha de la gente te encuentra y caminás tranquilo por la calle. Y vos sabés que te estás jugando la posibilidad de que te reputeen. Sí, mirá, yo tengo en claro esto. Te voy a contar una anécdota. El día de la jura, después del congreso que juró mi ley, había que ir a la bolsa que había representantes extranjeros o podías ir tipo 2 y media a Casa Rosada. Yo me fui con un grupete, 3 o 4, a comer a la ópera en Corrientes y Callao. Y estábamos comiendo y mi target, 80, foto, foto, ¿viste? Fé foto. Después me dicen, pero cuando me voy, se puso al restaurante y empezó a aplaudir de pie, ¿viste? Y yo no sabía qué hacer. Yo si aplaudir, si persignarme, si irme corriendo, si decir dentro de 4 años vuelvo a ver qué hacen. Yo decía tipo los chinos, los japoneses que hacían así. Te digo, no sabía qué hacer. En esa actitud no había estado nunca. O ponéle, voy con dos amigos al sur un fin de semana y me fui en turista. Y todo, muy bien, ministro en turista. Yo antes no viajaba en turista ni loco. Ahora me fui en turista. O, por ejemplo, el taxista que me llevó el otro día, pues yo me escapo. Y entonces me voy con el taxi. Y él me dice, no, doctor, el honor de llevarlo como cualquiera hizo la cola, se subió al taxi. Un ministro, gracias, taxista. O sea, cosas así. Eso te crea un pago enorme y una responsabilidad enorme. Sí, ya sé. Pero 16 días. Sí, falta un montón. Y aparte te digo la verdad, que es lo que yo digo. Yo tengo que llegar el primero de enero vivo y dormir y descansar. Bueno. Y después necesito... Está baja la vara, ¿eh? Sí, está baja la vara. El primero de enero, nada más. Lo único que te pido. Y después quiero hechos. Es decir, yo basta de hablar. Basta de reuniones con los ministros, la corte. Necesito hechos. Sacar algo positivo. Ahora, hechos. Hechos. ¿Cómo defendés? Y lo decía acá, te lo voy a decir porque la verdad que no lo voy a esconder. Lo decía públicamente. Digo, a mí me sorprende, es mi teoría, por ahí es conspiranoica, llamalo como quieras, pero digo, ¿cómo puede haberle pasado a cuño? Un, nada, artículos del decreto que vos sabés que no pasan, no pasan. Entonces, mi teoría es, digo, por ahí tiraron 366 para negociar 50, 30, 40, que les importa más que todo el resto. Y si el Congreso no acompaña, decir, mirá como la casta pone palos en la rueda y no da gobernabilidad. No. Hay cuestiones que no pasan, no pasan. Mira, yo te soy honesto. Hay cosas que yo... ¿No consiguieron un constitucionalista que diga que pasa control de constitucionalidad? Ojo, hubo un tipo de rianchi, hubo... Pero ni sapsay, ni sapsay, Mariano. ¿Querés que te diga algo? Yo les dije, olvidate, acá siempre los constitucionalistas van a decir en contra. ¿Por qué? Porque es lo que vende. No va a vender, está buenísimo el DNU. Yo te digo cómo lo veo. Primero, el DNU era muchísimo más grande. Yo entré al final y se hizo mucho más chico. Todo lo que yo consideré dudoso pasó a la ley ómnibus, para que haya debate en el Congreso. El espíritu del DNU es, vamos a beneficiar, vamos a desregular, vamos a poner un mercado libre, vamos a tratar de que se acaben ciertos beneficios. Y yo lo leo, la carta de lectores en los diarios, dicen todos a favor. Leo los amigos míos que están en distintos ámbitos, o ex clientes que me llaman, están todos contentísimos. Obviamente hay algunos que están a las puteadas porque el sistema no les conviene, les conviene el sistema anterior. Yo creo que es un sistema novedoso. Pero por ahí a tus amigos no les quita derechos. Sí, a muchos les quita derechos y dicen, me jodieron. Pero bueno, yo lo entiendo. Igual me meten un amparo. Hacé el amparo, obvio. ¿Cuántos hay? 10 amparos ya, ¿no? No sé, puede haber más. Por lo menos creo que hay 10 amparos. Y ahí es clave el rol de Rodolfo Barra, ¿no? Mirá, el tema es así, yo armé un grupo. Entre ellos yo... Incidí de juristas. Ah, pensé de WhatsApp. No, ese grupo existe también. Mirá, un grupo de abogados. Un grupo de abogados que van desde... Yo lo organicé, no es mi tarea, pero yo soy abogado. Entonces me puse a cargo. Lo convoqué obviamente a Rodolfo, que está en la Procuración. Convoqué a gente del mismo ministerio, que ya estaba en jurídicos. Convoqué a dos o tres asesores externos. Estos asesores que decís vos que trabajan. Y diagramamos, bueno, la defensa de esta materia. Y defender la legitimidad de esta materia. De movida tenés que estudiar todos los antecedentes de cómo nacen los decretos leyes. Antes del 94, que no estaban previstos, ya existían. En el 94 los consagraron y cuántos dictaron enormes. Pero contestále a la gente, digo, ni siquiera a los constitucionistas. ¿Cuál es la necesidad y cuál es la urgencia? La urgencia es, te voy a dar un ejemplo. Fútbol. Ah, ese, sí, claro. Ese es uno de los más polémicos. ¿Para qué fútbol? Número 27 en el DNU, la opción de que los clubes del fútbol argentino se transformen en sociedades anónimas deportivas. Salvo, agregado, que los socios digan que no. En el estatuto, por ejemplo, que hice yo, dice, está prohibido. ¿Te gustaría que Racing fuese una sociedad anónima deportiva? No, Racing aguanta, pero Arsenal no aguanta. Y si vos tenés la posibilidad de que grupos de inversores extranjeros vinieron a la Argentina y te dijeron, traemos mil millones de dólares para clubes de fútbol, queremos a Argentina y el fútbol, queremos generar trabajo, queremos comprar clubes de fútbol. ¿No está bueno? Te pregunto una cosa. ¿Qué pasa? Pero, perdóname, vos tenés clubes que no pueden, no Racing, que es un grande, pero sí otros que no pueden pagar la luz, que no pueden comprar a un jugador y que están en la lona, al borde de la quiera. Pero entonces tenés la posibilidad de que optar esos socios de ese club, porque queremos que vengan, como en Brasil invadieron y ahora los brasileños ganan todo, que te venga un grupo... Más o menos. No, pero ustedes son mucho más competitivos que nosotros, tienen un presupuesto mucho mayor. Que te venga, como fue Inglaterra, Chelsea era un equipo de la B, salió campeón de la Champions. El Manchester City no existía, es el número uno del mundo. Con capitales extranjeros. Vos seguís formando parte de la Comisión Directiva de Racing. ¿Qué pasaría? Pará, te aclaro algo, para que los muchachos entiendan. Yo era encargado de legales y encargado del colegio, que era lo que más me divertía. Salí de legales, antes de asumir, que pasó a Carlos Rotman. Salí de todo acto de disposición, administración o de decisión. Y me quedé con lo único que puedo, que es docencia, porque me interesa el colegio. Yo tengo 700 nenitos y la aprobación de una obra buenísima para ser secundaria. Y quiero ver esa obra terminada y a los chicos en buenas instalaciones. Me quedé con educación y las clases que doy en el colegio, las inversiones de inglesa, la constitución. ¿Qué pasaría con las distintas actividades que tienen los clubes? Digo, Racing es uno de los clubes que no solo tiene fútbol. No, Racing no va a entrar jamás. Tiene hockey, tiene fútbol, tiene básquet, tiene natación. Jamás va a entrar jamás. Pero, digo, ese es un campo hipotético. Racing va a bárbaro. Pero, perdón, los dos sigo sin entender la necesidad y la urgencia. El trabajo. La necesidad es la economía. Donde vos tenés que anclar para justificar, digamos, un DNU. La gran batalla es la economía. La gran batalla de la Argentina hoy es la economía. Que va a demandar y necesita inversión, plata, trabajo, generarle a la gente la dignidad de poder trabajar. O sea, las sociedades anónimas pueden generar guita. Eso hay ya interesados grupos. Sí, no me cabe la menor duda, por supuesto. Desaparecen los clubes del fútbol argentino. No, no, no. Sí, vos sabés que sí, Mariano. No, no, Boca, River, los poderosos no van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino? Tenés que modificarla en absoluto. Digo, dos semanas antes de que apareciera el DNU, salieron todos los clubes, se hizo una asamblea y todos levantaron la mano y dijeron, no queremos las sociedades anónimas deportivas. Era todo político. Yo lo que te digo, si un club de mediana envergadura no llega a fin de mes, está endeudado y viene un señor de afuera y te dice, te doy jugadores, te compro un estadio, te hago todo. El 9 de Catar, sí. El hombre de Catar, porque Argentina es el número uno en fútbol y yo te quiero poner plata y te voy a dar trabajo y voy a contratar a tantos empleados. Entonces vos me decís, en la crisis económica, ¿no está bueno que con urgencia vengan geniores a invertir plata en el ejemplo que estamos desbrozando? Vos decís que pasa la necesidad y urgencia. Yo lo que te digo es, eso es lo que no se sabe. Yo cuando entendí lo del fútbol... Pero vos recién decís el Congreso es una máquina de impedir. Ahora, no hay un riesgo, digamos, de llevarse, que es lo que vienen planteando, ¿no? De llevarse puesta a la República. Pues lo primero que dijiste fue, me dijo mi ley que quiere respetar la división de poderes para la justicia, pero con este DNU al legislativo no lo está respetando. No creas. ¿Por qué? Porque todo lo que fue... Porque no hay riesgo de llevarse puesta a la República con esto. No, para nada. De un fujimorazo, nada. Todo lo que yo dudaba, dudaba del decreto que era mucho más grande, pasó a la ley Omnibus. Lo que va a ser el gran debate de lo que es opinable, va a ser diputados, senadores. Y ahí se va a discutir absolutamente todo. Esto es, ¿estamos en crisis? Sí. ¿Se necesita plata? Sí. ¿Hay que invertir en la Argentina? ¿Crear un modelo nuevo? ¿Salir del modelo anterior? Bueno, esto es una señal firme de un cambio enorme, enorme en la economía. Ahora, Mariano, pensar... Mariano Acuño-Olivar, la voz la conocen y lo que nos están viendo en YouTube, que son un montón... ¿Tú te estuve mal? No. Ah, está bien, está bien. A mí me cuesta un montón y no la quiero caretear. Bueno, vos hace 30 años, no la quiero caretear. No, pensar en la famosa seguridad jurídica, ¿no? Que siempre vuela por los titulares de los diarios y demás. Y además, si un decreto de esta naturaleza le asegura a ese inversor que quiere venir a un país que está recién devaluado, con un 30% de inflación y creciendo de aquí a poco, si de verdad piensa el gobierno que con un decreto y la inflación y la devaluación, igualmente va a venir gente a invertir. Te cuento mi experiencia. Yo soy justicia y abogado. Me llamaron Empresas de Francia, Estados Unidos, una número uno que se fue a Argentina y quiere volver. Y argentinos que me dicen, queremos invertir, queremos volver a confiar en Argentina, queremos ayudar. Y yo hice toda una lista y la entregué y le dije, en febrero, por favor, estos son los señores, estos son los contactos, quieren tener una entrevista para venir a la Argentina a invertir. Eso lo vi yo, ¿eh? El riesgo que percibimos nosotros de, digamos, de atentar contra la seguridad jurídica, vuelvo, llevarse puesto a la República, el riesgo de un fujimorazo, no lo ves. No, yo lo que veo... Es decir que este decreto da seguridad jurídica. Yo lo que creo es... Pero si crees que da seguridad jurídica. Sí, sí, y te da un cambio de paradigma, es cambiemos. Muchísimos que son más expertos que yo en que están en estas cosas, muchísimos de estos mercados me han dicho, me perjudican, pero bueno, está bien, está bien, ya ganamos mucho, viste, me perjudican. Las regulaciones, las normas, necesitas un mercado distinto. Esto es así. Yo voy al médico y me va mal. Voy al médico, me da un remedio, me va mal, sigo yendo mal. ¿Qué haces? Cambia de médico y cambia de remedio, viste. Y esto es un poco esto. Yo veo gente muy preparada que dedica horas a pensar y pensar. Mirá, en el gabinete tenés a Milay, que es un experto, y te lo hace más o menos en castellano y lo seguís. Caputo, Mondino, Adorni, todos economistas. Se trata muchísimo, se debate, lo piensan, lo dan vueltas, lo analizan, lo estudian. La gran batalla es económica. A la justicia no le prestan gran atención, a lo que vos y a mí nos interesa mucho. Es mi tarea hacer el trabajo. No le prestan atención, pero fíjate que siempre encabeza los reclamos, digamos, de la sociedad. Es una cosa muy loca. ¿Por qué no se conjuga eso? Ministro, usted decía que el 30% de la justicia está vacante, faltan fiscales, faltan jueces. Entonces, ¿cómo se conjuga eso con el achicamiento del Estado? Digamos, ¿cómo se hace conseguir...? El achicamiento del Estado... Porque no hay plata, yo creo... No hay plata. Hay que generar plata. Que se queden tranquilos los empleados judiciales en que nadie les va a bajar el sueldo o cuestiones por el estilo. ¿Pero los que tienen contrato? Los que tienen contrato, yo. Justicia. Yo asumí en justicia. ¿Cuántos contratados tenés? 50 y pico. ¿Cuántos? 50 y pico. ¿Mil? Desconocidos. No, yo tengo una empresa de 5.500, Romy. 5.500 empleados para justicia. ¿Y 52 qué? 52 contratos tenían en... ¿Que los generaron en el último año? En el ministerio, sí. Asesores 16, 18, yo tengo 4. Autos 27, bajé a 4. Diarios, en todos lados diarios. No, no compran más diarios. ¿Había una dependencia de Patobica? Es mundial. No llegué a direcciones. No, contá la de Patobica. Arriba y abajo hay 62 direcciones. Sí. Un día veo dirección de Patobicas. ¿Así se llamó? Se llama, se llama. Dile todavía, no llegué a las direcciones. Entonces digo, ¿qué es esto? Claro. Que se tienen que ir a registrar, y por qué no tenemos dirección de otros, viste, qué sé yo, de los que van al gimnasio. ¿Qué hace el Patobica? ¿Qué hace la dirección? Había un día, un lío con Patobicas, entonces tienen que estar anotados los Patobicas. ¿Pero qué hace la dirección? Ah, un registro después de... Sí. Un registro, claro. Claro, un registro para que... Para saber quiénes son. Claro. Pero el tema que te llama la atención es que hayas 7 empleados en la división Patobicas. ¿Cuánto gente necesitas? ¿Necesitas formar una dirección para registrar un Patobica? ¿O necesitas 7 para formar un Patobica? Y nadie. Que me putean, ya las voy a responder. Denme tiempo a las dos señoras, que no paran de llamarme. 400 empleados, Rony. En el interior una sede en cada provincia. ¿Están dónde? Con empleados y nadie. ¿Y nadie? Discriminación. 400 empleados acá. Y en el interior una sede con algunos 15, otros menos, todos. Hoy me está, Ministerio de Justicia, Sucursal, La Plata. En La Plata pusieron un paralelo. Hubo un ministro que era de La Plata, que yo quiero mucho. De La Plata. Alá, que le mandamos un saludo. Saludos. En La Plata, 150 empleados, me dice. ¿Pero qué es? No sé. No sabemos todavía. Estamos averiguándolo. ¿Pero es nacional? Mucho apellido, mucho apellido igual. ¿Pero es nacional? El mismo, donde trabajo yo. El Ministerio de Justicia tiene una sede. El Ministerio de Justicia tiene una sede donde trabajo yo. Un franchising. No, bueno, para estar... Hay que sacar el Ministerio de Justicia, ¿no? Sucursal La Plata, ¿entendés? Con más empleados que... ¿Por qué trabajan en La Plata? Rosario también tengo otra sede del Ministerio de Justicia. ¿Y no está bien eso? ¿Tener sedes en el país? Para estar más cerca de... No, hay una sola sede. Y hoy todo internet, redes, teléfonos, whatsapp. Para tomar una denuncia por discriminación, ¿tenés que tener en cada provincia un lugar con empleados? 5.500 para el Ministerio de Justicia. Pero puntualmente en el INADI, ¿no? Que es un tema... Divino. Hagamos la discriminación. Gente de Bajos Recursos, digamos, por ahí no tiene acceso a internet, no tiene acceso... Digamos, por ahí necesitas ir a buscar. Al tribunal, a lo que yo quiero hacer, un convenio con la provincia que le den el acceso a esa persona de Bajos Recursos para que la provincia le permita hacerle llegar al centro del Ministerio sin tanto empleado y sin tanta sede, sin tanto alquiler, la denuncia. Y después la atendemos encantado. Vos recién dijiste, no vas a echar, digamos, gente en justicia. No, no, voy a ser así. Sí, nosotros redujimos considerablemente con... Pero los empleados que, digamos, los que tenían contrato este último año, sí. Sí. Cesan los contratos. Te digo las distintas relaciones jurídicas. Sí, porque hay gente del otro lado que quiere saber si va a laburar o no. Sí, pero por supuesto, no, no, quédense todos tranquilos. Vamos a hacer así. Asesores que tenía el Ministro anterior u otros, yo no los tengo. Yo tengo cuatro. Segundo. ¿Cuántos tenía, Soria? 16. Y el otro... ¿A Donorem no? Yo tengo todos a Donaren. ¿Y los de Soria eran a Donorem? No. Bueno, después tenés otro tema, que es contratos y asesores. Son dos cosas distintas. Yo no tengo eso. Después tenés algo que pagan, que es CRU, que es un premio para contratar gente. ¿Cómo se llama? CRU, algo por el estilo. Digo, ¿qué es eso? No, acá es el sueldo. Y los empleados que nombraron en los últimos tiempos, estoy en facultad de rescindir su contrato laboral. El que está en relación de dependencia y trabaje, que se quede tranquilo. Pero va a haber una auditoría para chequear si efectivamente trabajan. Efectivamente, perdón, te digo, Romy, había un lugar para poner el dedo, lo rompieron siete veces. Entonces yo que puse una cámara, y tres señores que estaban ahí parados, tomen lista, a ver a qué hora entran y a qué hora se van. Y la cámara para ver... Lo rompieron para no dejar registro, digamos, efectivamente... Para que no se pueda controlar. Para que no se pueda controlar. En otro lugar le tiraron arena y lo anularon. Bueno, entonces, yo pongo la cámara y veo quién entra, quién sale, y veo también quién lo rompe. ¿Me explico? Pero entonces yo tengo cantidad de gente que no sé qué hace. Te voy a dar otro ejemplo. Alumnos que vienen y me cuentan. Yo trabajo en tal lugar. Y vinieron a escritorios nuevos, una semana antes. Y aparecieron cinco o seis que están ahí sentados, viste. Yo recorría el edificio Prensa, veintipico, veintipico. Yo me arreglo con cuatro, veintipico. Bueno, el rubro. Veo unos señores... Los colegas se están quedando sin laburo por todos lados. Veo un montón de señores mirando televisión. Está fenómeno. Se tiene que informar. Pero de repente veo escritorios vacíos, computadoras apagadas, gente sentada. ¿Y esto qué estás haciendo? ¿Campeón qué? ¿Qué estás haciendo? Pensando. Buenísimo. ¿Qué estás pensando? Esto no puede seguir. Es como tu casa. Vos tenés tantos ingresos, podés gastar tanto. Vos tenés tanta plata, te vas a vivir a tal lugar. No te gasté tanto, me voy a vivir a tal lugar. ¿No te quedan cargos políticos? Bueno, esto es... Yo creo que fue así de ser en todos lados. En el orden provincial, estamos con un Estado enorme. Y si no, y que genera gastos. Y debe haber otros contratos que generan gastos y pérdidas, hay que estar encima. Yo me he convertido en administrador. Yo era muy buen administrador de toda mi economía, hogareña, de mi oficina. Y me estoy convirtiendo en administrador de este monstruo. Tengo un elefante. Tengo que ir a las sedes, tengo que ver, tengo que revisar. Tengo... No quedarme con lo que me da recursos humanos, sino ir y ver. Ver quién trabaja y quién no trabaja. Escuché en algunas notas que diste, hablar de la edad de imputabilidad, no la baja edad de imputabilidad. ¿Te parece que es la prioridad eso? No. Si vos tuvieses que decir... No. No, porque dije, están dando un debate sobre... A mí no me parece prioritario. No, todo el mundo lo pone prioritario. Yo lo tengo sexto, si querés. Primero... ¿Uno? Uno. Implementación del sistema acusatorio federal. Tengo que ingeniármelas. Ya empecé a conseguir plata. Para los que me dicen que lo puedo hacer sin plata, algo conseguí. ¿De dónde saca plata? Ingenio. De Naciones Unidas y de un banco internacional. Que vinieron a... Que tienen programas de financiación en materia de justicia para determinados países. Y yo lo necesito, porque yo necesito tener un código. No puede ser que haya dos provincias que tienen una ley... Igual es un quirófano explicarlo y tenemos poco tiempo. Pero la verdad que el tema del sistema acusatorio tiene que ver con sacarle poder a los jueces que no quieren y dárselo a los fiscales sin ningún... Hasta ahí, ¿eh? Los jueces en la provincia de Buenos Aires, donde rige, por ejemplo, son los que disponen del secreto del sumario, el allanamiento, la detención, el procesamiento, te mandan a juicio. Es más rápido el sistema acusatorio. Mucho más rápido. Está matemáticamente probado. Prioridad porque es una ley que está hace seis años y se le hicieron parcial. Salta y Jujuy. Y en el resto del país nunca la implementaron. Ah, es para que no se haga como... Bueno, perdón. Lo que yo quiero hacer es delante del Ministro de Justicia. Es para que no se haga como... No, yo voy con Buenos Aires... Va llegando despacito, despacito, despacito. Va a saltar de capital y después va seguida, ¿viste? Bueno, mi plan es, hoy hubo reunión integral, es vamos rápido con los fondos que tengamos o no tengamos por gran cantidad. Patagonia está en plenas condiciones. Mendoza está en plenas condiciones. Santa Fe está en plenas condiciones. Buenos Aires está en plenas condiciones. Con lo que hay. Yo me acuerdo, en la época de Menem, juicio oral. No había un peso. Y Menem entonces dijo, no, bueno, entonces hasta que no haya plata no hay salas. Yo dije, Menem, si no lo hace, nos volvemos todos viejos. Todos los gobiernos de los últimos 40 años decían, juicio oral, usted sacó la ley. Empecemos con lo que hay. Los jueces son buenos, se van a adaptar. Hicieron, Menem consiguió inmigrantes y Comodoro Pi, hicieron una sola sala, que es la de la derecha, no existía la sala de AMIA, y con eso alargaron. Y tenés que empezar y adaptarte. Nosotros tenemos jueces que son creativos e ingeniosos. Yo necesito que esto se instale. No podemos tener cuatro códigos vigentes. Primero acusatorio. Y no quiero dejar de preguntarte, porque muchos me están, increíble la cantidad de llamas, por lo menos tengo el teléfono bastante estallado. ¿Qué quieren decir con Mano Justa? Mano Justa es proporcional. ¿Qué es proporcional? Te voy a dar un ejemplo. La reiterancia que no está prevista, y yo la quiero contemplar. ¿Esto qué es? ¿Qué deslorea, por ejemplo, mañana? No, yo te voy a dar mi caso. Sí, a ver. Cerca de tu casa. En, en... No digo nombre. No, cerca de mí. Serviño, por ahí, bueno. Serviño, no sé qué, estaba tomando un café, viene un joven y me tira unas bolsas. Yo estuve a punto de comprar las bolsas basura. Y de repente estaba llevando el celular de mi abogado amigo. Alto. Y se va corriendo. Mira una señora, este te saca el celular, ya estuvo. Yo salí a buscarlo, sin éxito, me fui a la seccional. Entonces le digo, mira, hay una banda de chicos, los de José C. Paz. Sí, José C. Paz. Sí. Ya lo metimos preso seis veces. Pero como es hurto simple, entran y salen. Eso es reiterancia. No es... ¿Y cuál es la idea? Viene el tipo, te chorea el celular. Seis veces. Seis veces. Si tiene un antecedente. Un antecedente no alcanza. Pero seis veces, ese chico no puede seguir por la calle. Bueno, pero ¿cómo es la reiterancia? La policía ya decía, yo no hacemos nada, porque es hurto simple. La reiterancia es, la reiterada comisión de delitos. Pero ¿cuánto? Sin condena. ¿Cuánto? Sin condena. Podés poner tres, cuatro ocasiones, en breve lapso de tiempo. Yo me acuerdo en mi época de tribunales, un chico que en mi quincena, tres veces robando pasacassette, es reiterancia. Es decir, hombre, lo dejás en libertad, vuelve a cometer. Ahí volvés al otro quilombo, que supongo que debe estar entre la CED y la CARD. ¿Dónde lo metés? La cárcel. La cárcel es un gran problema. ¿Dónde lo metés? Porque hay un sector de la sociedad y dice, bueno, listo, ya está, va en cana, bien. No, no es fácil. Bien, cuño, va en cana, no va a estar seis veces. ¿Dónde? No, no, te digo, es dramático. ¿Comisaría de la ciudad? ¿Dónde? Tema de seguridad. Se lo diste a Bullrich, ¿no? Sí. Sí, se lo sacó. Se lo pateaste, se lo diste a Bullrich. Tercerizó, tercerizó. Tercerizó. Pero te digo lo que pasa hoy. Detienen a este chico al sexto hurto de teléfono. Va preso. Quedan y dicen, ¿a dónde va? No hay lugar. Entonces va a una seccional. Espantoso. Está en la seccional y el juez le manda un oficio al servicio empresario cuando tenga lugar, avísame. Y por ahí pasa un mes y el chico sigue en la seccional. Una locura. Y al mes va, entonces los jueces empiezan a pensar, nos conviene sacar a los que están, así entran los nuevos y no hay lugar y superpoblación. Es un horror. Pero esto es porque va a pasar varias cosas. País deteriorado. País que no le prestó atención al área carcelaria. País que las obras. Yo cuando empecé a estudiar el tema cárceles antes de asumir, Marcos Paz no está terminada, Romy. Falta 30%. Otras cárceles. General Pico tampoco. Hay una coronda en la provincia de Santa Fe. Tiene el 80%. El resto quedó paralizada. No se construyó nunca. Es un tema que nadie le prestó atención. Acusatorio, reiterancia, cárcel en el que se ocupe de Bullrich. No, no, te digo por dónde voy. Plazo razonable. Sí. Necesito primero nombrar jueces. Dos. Implementación. Tercero. Plazo razonable. Cuarto. Adopción. Ley fácil, cortita. Que basta de tantos trámites, años, criaturas sin padres y padres sin hijos. Un tema importante. Solucionarle al derecho civil que determinados actos se puedan salir de tribunales y resolver con escribanos. Sucesiones, determinados contratos, homologación. Sacarle laburo a los tribunales, ¿me entendés? Eso es fácil. Y después voy también por metas más grandes, si querés. Hay un tema que es el que más me interesa, que es la vulnerabilidad. La Argentina no se atiende a la persona mayor. No le dan pelota. Hay una convención de personas mayores. Le aplican la convención del niño. Pero los mayores, las personas vulnerables, los que no tienen derecho a la salud, estoy cansado de dar recursos de amparo de que no atienden a las personas en las zonas sociales. A los viejos nadie le da pelota porque es un 13% del problema contra la minoridad que es un 50 y pico de problema de pobreza. A los viejos los ayudan los chicos o a los viejos nadie le da pelota porque se mueren. Es espantoso que llegue a esa viejo y yo que veo las amigas de mi mamá que ya están grandes y que se yo y tienen dificultades de obra social y las ayudaba antes con amparos y cosas por el estilo que no es mi metier pero ayudaba, no puede soslayarse en el derecho. Un agravante por esas señoras que le entran a las casas con el cuento de soy tu sobrino y le llevan todos los ahorros de la vida. Es doloroso. La política criminal que yo aspiro es modificarla en el sentido de ampliarla. Hoy el centro del derecho penal es la víctima. La persona que el pobre tipo que laburó está en el tren y le sacaron el sueldo. El pobre señor que está en Rosario Mariano Cunha le pusieron un revólver en la cabeza para sacarle el celular y yo me quedé que me quedé cuando dijiste que no lo puedo creer lo quiero otra vez cumplió. La verdad que también hay que decir puso. Rami yo vuelvo a mí me siento como que estamos charlando en un café y está buenísimo con pibes con buena onda pero no quiere tiene todo bueno más o menos algunos más o menos pero escúchame no quiero dejar de preguntarte esto porque nos vamos y quiero que vuelva y además agradecerle la palabra para mí la palabra cuando alguien te dice voy a ir voy a ir y vino pero algo que le preocupa muchísimo no quiero dejar de preguntar los juicios de Elesa siguen porque en algún momento no sé si se te malinterpretó pero vos dijiste bueno lo importante ahora es mirar para adelante y dijeron este tipo que va a hacer con los juicios de Elesa que Argentina está la cabeza digamos no hay nada los juicios como no se van a hacer con los juicios que están en trámite o los juicios investigados tu vicepresidente esos juicios se van a hacer y ESMA esto es muy importante aclararlo donde tenemos una Secretaría de Derechos Humanos la recepción que hemos tenido y el trabajo que se hace es espectacular lo quiero destacar en muchas áreas me quedé sorprendido pero no queda en libertad los genocidas sigue en los juicios de Elesa los juicios tienen que seguir y que la justicia resuelva y yo no me voy a meter en la Secretaría Judicial procurador tengo un crack un número uno indiscutible no es amigo mío no es político es una persona que entró a los tribunales para camarista entró a los 18 años el presidente de la Cámara del Crimen actual nadie hasta ahora me dijo tiene una estación cuando era chiquito hasta Casal lo pondera la Asociación de Fiscales lo pondera solamente tengo una fiscal que quiero mucho que me dijo no tiene que ser un fiscal perdóname de Cerro Noroera Gorriturbe no lo era Soler cuando fue procurador no lo era donde dice que tiene que ser fiscal si decíamos lo mejor porque va a ser lo mejor para nosotros básicamente este es el triunfo de todos si a mi me va bien les va bien a ustedes si la justicia yo funciono bien es bueno para la justicia tuya si me criticas me mato es que hice algo mal me voy a sentir mal tampoco para estar vamos a estar criticando yo voy a tratar de hacer lo mejor para la sociedad argentina ¿estás contento con el entrenador de Racing? no más allá Hernández tómate una cerveza que es futbolera si claro bien Mariano Cunha Oliverona muchísimas gracias un placer y volvemos no te vas de vacaciones no hay vacaciones Chapalmalal con mi hermano bien y el estudio está cerrado el estudio yo me fui dejé la llave y no volví hace 15 días y no hay nadie está mi hermano están algunos de los chicos me quiero traer a los chicos que eran buenísimos pero no va a haber digamos conflicto de intereses no 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 yo por el estudio no voy ni a aparecer me excusé en los dos temas que me encontré en el ministerio que yo había intervenido no quiero saber nada tengo que tener muchísimo cuidado con eso bien nos invito a comer cuña y seguimos la charla no vamos vamos por el clásico jamón y queso no hay plata chicos cuña gracias un placer a ustedes mañana de 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde